¡Suscríbete al canal! Otras organizaciones, otros movimientos en contra de López Obrador. ¡No me digas! Ya ves que sale uno cada 15 días. Sí, no hombre, cada semana. Ya salieron varios. A ver, ahora. Mira, hay uno que se llama Asociación para quitar a Obrador. Asociación para quitar, ¡asquito! ¡Asquito! Sí, 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 pues sí, dan asquito. No dice quién es el líder, pero... Luego está este que es el bloque unido de respuesta reaccionaria opuesta al socialismo. Burros. Burros, bloque unido de respuesta reaccionaria opuesta al socialismo. ¡Qué imaginación, eh! ¡Qué barro! Eso es lo que dicen que... El comunismo ya se está implantando en México. Sí, son medio burros. Y hay una decisión del FRENA. No me digas. El FRENA ya se dividió. Su líder... El líder es el mismo de los dos, porque ves que está como... Sí, no, qué barro. Entonces, es el mismo líder en los dos, pero sí hay una decisión ya del FRENA. Esta se llama Asociación Cristiana Ecuménica de Lucha en Reacción a AMLO. Acelera. Acelera. Ah, pues sí. Eso es todo lo contrario a los de FRENA. A los del FRENA, sí. Es que un movimiento está en la plancha del zócalo a nivel de piso y el otro está... Está volando acá en los aires. Y hay otro acá. Este es el Instituto Mexicano. Este creo que es el que encabezan el señor X y el otro señor. Instituto Mexicano para el Hurto Neoliberal de la Economía. Impune, pero el H. ¿Cómo está eso? Es que el H es muda. Ah, pero... Además son tan tranzas que hasta el H se robaron. Sí, es el impune con H. Ah, ya, pues ahí está. Impune. Qué bárbaro. ¿Y entonces? ¿Cómo ves? Impunes todos estos que se tranzaron durante décadas, mano. Oye, pues hay que preguntar, ¿no? ¿Sabes quién sabe de estas cosas? ¿Quién? Felipe Ávila. ¿Lo conoces? Sí, cómo no. Es el director del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México. Inerna. Ah, pues ahí está, ahí está, ahí está. Vete a tu lugar. Voy a tu lugar, voy a tu lugar, voy a tu lugar. ¿Listos? Listo. Ávila, el fisgón. Fis. Felipe Ávila, un gusto que estés con nosotros aquí. ¿Qué es el chamujo? Chamojo TV, bienvenido a la vernos. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido, maestro. Pásen por acá. Muchísimo gusto. Venga por acá. Mira, fisgón, ¿a quién te la hemos invitado? Fisgón, te queremos presentar a alguien. Fisgón, perdón, creí que era un, creí que era un enmascarado, pero creo que es mi cuate Felipe Ávila. Así es. Así es. Hola, Fis, ¿cómo estás? Pues bien. Bueno, quiero decirles que la verdad es un orgullo, es un honor tener aquí con nosotros a Felipe Ávila. Es uno de los grandes historiadores de este país. Cada cierto tiempo se renueva toda la visión que tenemos sobre la historia y Felipe Ávila es, junto con Paco Taibo, junto con Pedro Salmerón, junto con Luis Fernando Granados, uno de los representantes importantes de una nueva generación de historiadores que está renovando la historiografía mexicana. Es autor de varios libros importantes y es un experto en zapatismo, en carranza, en juarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que estás con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por estar aquí. Y precisamente te invitamos porque necesitamos saber algunas cosas. Y una de ellas, para empezar, es cuál es la relevancia histórica de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que es una decisión trascendental, de una enorme importancia histórica, porque yo creo que lo que se decidió en esta ocasión es una medida que le pone fin a la impunidad, pero de una manera novedosa, porque es el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa. Es decir, que los asuntos fundamentales para la república no sean decididos por la clase política, no sean decididos por los representantes populares, no sean decididos por el gobierno, sino que sean decididos directamente por la población. Entonces, me parece que es abrir un mecanismo en donde se está promoviendo la participación consciente de la ciudadanía en la cosa pública. Entonces, eso me parece que es de una importancia histórica fundamental que se tiene que aquilatar de esa manera. Ahora, me gustaría comentar que este mecanismo no es nuevo. De hecho, la primer consulta que hay en la historia de México independiente tiene lugar en 1821, cuando se constituye la nación mexicana, cuando nace México como país libre, soberano e independiente, y la Capitanía General de Guatemala, que también se independiza de España, realiza una votación, una consulta popular, en donde la población de Guatemala decide unirse a México. En 1821, es la primera consulta popular de la historia de nuestro país. Y en 1823 y 1824 tiene lugar una segunda consulta, porque con el imperio de Iturbide, Guatemala se separa del imperio mexicano. Y en 1823, la población de Chiapas, en una consulta popular libre, decide si se une a México o se queda con Guatemala, y decide unirse a México. Y es a partir de esa fecha, en esa segunda consulta popular, en donde Guatemala forma parte constitutiva de la nación mexicana. Ahora, hay también otro antecedente que me parece que es muy, muy importante conocer y rescatar en la actualidad, porque todo esto que nos parece ahora tan novedoso y tan importante de la participación ciudadana, de la consulta popular, de la revocación de mandato, no son tampoco experiencias históricas nuevas. Hay un antecedente fundamental que hicieron los zapatistas, que hicieron incluso una ley de plebiscito o referéndum, en donde lo que ellos establecieron es que las leyes son tan importantes, que no las pueden decidir solamente los legisladores, sino que tenían que ser ratificadas o rechazadas por la población. Y establecieron una ley que tuvo práctica en los territorios que estuvieron dominados por el zapatismo, de referéndum o plebiscito, en donde la población era la que decidía si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con las leyes. Y también los zapatistas hicieron una ley de revocación de mandato en donde establecían que los funcionarios tenían una responsabilidad social tan importante que si tú los nombrabas en una elección y tenían una mala actuación como funcionarios públicos, no tenías que esperarte hasta que terminara su mandato para cambiarlos, sino que los podías en cualquier momento enjuiciar, someter a una supervisión social, a una evaluación de la población y si no estaban cumpliendo los podías quitar en cualquier momento. Esa ley se llamó la ley de revocación de mandato y no solamente eso, sino que la aplicaron. De hecho, el presidente de esa época, de 1915, el villista Roque González Garza, elegido por la convención, fue destituido de su puesto como presidente de la República por no cumplir con el plan de Ayala, por no cumplir con los principios agrarios de la Revolución del Sur y la convención en unas sesiones tormentosas, porque desde luego los villistas no estaban de acuerdo, los zapatistas finalmente ganaron la votación y lo quitaron. Entonces, esto me parece que es muy importante porque los zapatistas dieron un gran avance para poder establecer estas leyes como instrumentos jurídicos, pero también estas prácticas que hablan de una ciudadanía actuando, decidiendo, aprobando o rechazando las leyes, pero además también aprobando la permanencia o la eliminación de los mandatarios, de los representantes populares que no cumplían con su función social. Y revisando la actuación de los gobernantes. Al principio dijiste algo que me parece que es muy importante. Esta consulta, una de las cosas importantes de esta consulta es eliminar la impunidad. Yo creo que la historia de la impunidad en México da para una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia de la impunidad en México. Sí, tendremos que así. En varios tomos. Sí, sí, sí. Pero ¿tendrás presentes algunos ejemplos de los grandes impunes que ha habido a lo largo de la historia? Sí, claro. Mira, el no contar con estos mecanismos, lo que ha traído por consecuencia es que toda una larga historia de crímenes, de latrocinios, de corrupción, se hayan quedado impunes desde el siglo XIX y también en el siglo XX. Para empezar, dime tú qué hubiera sucedido si hubieran contado los pobladores de México de esas épocas con un instrumento como este para juzgar, por ejemplo, la actuación como gobernante de Santana. Imagínate el cúmulo de prácticas ilegales que hizo un dictador como Santana y que quedaron totalmente impunes. Después, Porfirio Díaz y su compadre Manuel González, que incluso fue sometido a un juicio político, un jurado popular en el Congreso, que por supuesto lo absolvió. Entonces, este que podía haber sido un buen antecedente jurídico y político, pues quedó con una impunidad que lo limpió de cualquier castigo. Pero Porfirio Díaz, imagínate si se hubiera contado con un mecanismo así para juzgar la actuación de Porfirio Díaz como gobernante. ¿Qué hubiera pasado con el genocidio contra los pueblos yaquis, contra los obreros de Cananea y Río Blanco, contra los crímenes, contra la prensa opositora, el encarcelamiento sistemático, el destrozamiento de las imprentas, la cancelación de la posibilidad de publicar juicios contrarios al régimen porfirista? ¿Qué hubiera pasado con todo esto si se hubieran contado con esos mecanismos? Pues desde luego quizá la historia hubiera sido diferente. Y qué decir de Victoriano Huerta, otro de los grandes tiranos de la historia, del asesinato de Serapio Rendón, de Belisario Domínguez, la clausura del Congreso, el encarcelamiento de todos los diputados que fueron agarrados en pleno en una sesión y llevados de ahí a la cárcel, con todas estas prácticas de militarización y de genocidio que puso en práctica contra los revolucionarios, hubiera sido distinto si hubieran existido estos mecanismos. Y después de la Revolución Mexicana, que se constituye un sistema presidencialista en donde muchas de las facultades del primer mandatario son extraconstitucionales, no están escritas en la ley, pero sin embargo funcionan en la práctica, y en donde todos los presidentes postrevolucionarios, una de sus principales facultades y poderes era el poder elegir a su sucesor. Es decir, que el mandatario saliente escogía a quién se iba a quedar en la silla. Ya no al candidato, sino al seguro sucesor. Sí, sí, porque no había democracia verdadera, no había partidos políticos, todo era una ficción. Entonces, eso lo que establecía en los hechos era un pacto de impunidad. Porque si el presidente que llegaba le debía el puesto al presidente que salía, pues desde luego que ahí había una componenda en donde el nuevo presidente no hacía nada que pudiera afectar a su antecesor, y al contrario, limpiaba todos los expedientes sucios o negros, los cadáveres del clóset, se les echaba tierra, y pues eso lo que hizo fue que la impunidad se fuera estableciendo como una regla del sistema político mexicano hasta la fecha. ¿Tenemos que ir a una pausa? ¿Tenemos que ir a una pausa? ¿Nos vamos a una pausa? ¿Tenemos una pregunta? Te quedaste con las ganas de preguntar. ¿Tenemos que ir a preguntar, pero tendría que ser respondida en el siguiente bloque? ¿No? ¿Te parece? Claro, por supuesto. Bueno, pues entonces, señoras y señores, ahorita regresamos. No se vaya, vamos a una pausa y regresamos. Hoy contaremos el cuento paralelo de El Escritorcillo, sus borregos y el lobo populista. En periodismo, un borrego es cuando los periodistas producen, reproducen o promueven noticias que no han confirmado. Pues bien, había una vez un escritorcillo que escribía borregos y los pastoreaba en diversos periódicos, revistas y programas de radio y televisión. Le gustaba su trabajo, pero le gustaba más la lana. Un día, se aburría, decidió gastarse una broma a la gente del pueblo y gritó muy fuerte, ¡socorro! ¡Que viene el lobo del populismo! ¡La libertad está en peligro! Al oír los gritos del escritor, la gente del pueblo se asustó y fue a ver qué pasaba. Pero cuando llegaron, no vieron a ningún lobo. Solo vieron al escritorcillo pastoreando sus borregos y burlándose de ellos. ¡Solo ejerzo mi libertad de expresión! dijo riéndose. Los hombres del pueblo se molestaron por esa broma pesada. Le advirtieron que no volviera a hacerlo a menos que, verdaderamente, estuviera en peligro la libertad. A pesar de las advertencias, al día siguiente, el escritorcillo volvió a gastar la misma broma a la gente del pueblo. ¡El lobo del populismo! ¡La libertad está en riesgo! gritó. Una vez más, los hombres corrieron a ver qué pasaba y se encontraron con que lo del lobo del populismo era una mentira y que el escritorcillo solo se estaba pitorreando de ellos. Como después de un rato nadie le hacía caso, el escritorcillo ocupó la plaza central del pueblo y la llenó de tiendas de campaña. Por un rato, el escritorcillo pastoreó a sus borregos y, entre ellos, al lobo del fascismo. ¡El lobo del populismo! ¡El lobo del populismo! gritaba el escritorcillo con toda su fuerza, mientras el lobo del fascismo crecía. Cuando el lobo del fascismo creció lo suficiente, el escritorcillo se sentó a ver cómo el lobo devoraba a todo el pueblo. Moraleja. No le creas nada al periodista que lanza borregos y fake news. Está aliado con los intereses más siniestros. Y acabamos de ver al maestro Fisgón en su cápsula buenísima, por cierto. Los cuentos del tío Fis. Los cuentos del tío Fis. Y, por cierto, aquí lo tenemos. Al tío Fis. Tío Fis. Y con ganas de preguntarle a Felipe, porque Felipe nos hizo un recuento de la impunidad en el siglo XIX desde los mártires. Y, bueno, incluso pasando por el tema de los mártires de Veracruz, todo, ¿no? Que son una serie de crímenes espantosos que quedaron impunes, ¿no? Pero, híjole, la impunidad triista en el siglo XX agarró unos vuelos extraordinarios, ¿no? Más que casitas de frena, ¿no? No, y no solo eso. En la era neoliberal, además, la impunidad agarró una beta económica de dimensiones también absolutamente desproporcionadas, ¿no? Entonces, la impunidad desde tiempos de Miguel Alemán hasta, digamos, los años de Ernesto Zedillo fue... Matanzas quedaron impunes, quedaron impunes saqueos del erario sistemáticos, etc. ¿Qué nos puedes decir de eso, Felipe? No, sí, tienes toda la razón, Fis. Porque yo creo que a partir de 1940 comienza una etapa negra, oscura, en la historia de México desde este punto de vista. Porque es a partir de entonces cuando el poder político empieza a establecer componendas con el poder económico y a fusionarse y a utilizar al Estado mexicano como botín, pero además también como medio de enriquecimiento ilegal. Con Ávila Camacho, pues todo mundo sabe las correrías de su hermano Maximino Ávila Camacho, que quería ser presidente, que tomó la Secretaría de Comunicaciones a punta de pistola y se puso él y quiso hasta lo imposible por ser presidente de la República y pues no lo pudo conseguir. Pero bueno, qué decir del sexenio de Miguel Alemán, Fis, en donde desde el poder político se impulsa la creación de una burguesía nacional que se desarrolla y que crece a partir de los contratos públicos, de las concesiones, de la información privilegiada y de la participación de muchos de los funcionarios públicos en las nuevas empresas que además con el desarrollo estabilizador tienen un mercado cautivo en donde no tienen apertura económica con el exterior y que empieza a desarrollarse una socialité en donde los políticos se vuelven empresarios y aparecen en las revistas de sociales periódicamente con una frivolidad que todavía hoy nos escandaliza. Y desde luego comienza también la represión sistemática contra los movimientos sociales, Fis, porque desde finales de los 50's la represión contra los ferrocarrileros, contra los maestros, contra los médicos, contra los campesinos, es brutal. El asesinato de Rubén Jaramillo en 1962 es una cosa que de veras todavía nos indigna hoy día. Bueno, y qué decir de las matanzas de Díaz Ordaz, de la represión al movimiento estudiantil, la represión de 1971 en el halconazo, qué decir del saqueo de las finanzas públicas y sobre todo de estas componendas entre el poder político y el poder económico en donde los empresarios mexicanos se desarrollan a partir de las concesiones que les da el Estado mexicano y que tienen su culminación pues desde luego en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que desmantela todo el aparato paraestatal, las empresas estratégicas que estaban en manos del Estado después de la revolución, todas estas corporaciones estratégicas para el crecimiento de México que son regaladas prácticamente, subastadas a los nuevos amigos del presidente que está creando una nueva burguesía a la que le entrega teléfonos, ferrocarriles, minería, las concesiones carreteras, en fin, una cosa de veras de escándalo y que todo esto ha quedado pues en la más absoluta impunidad, Fis. Hay gente que critica esto de la consulta o del enjuiciamiento expresidentes diciendo que, en primera, que la justicia no se pone a consulta, ¿no? Y en segunda, que más que justicia parecería venganza, pero a mí me parece que es absurdo, ¿no? ¿Tú cómo ves? No, claro, yo creo que no tiene nada que ver con esto. Mira, yo creo que la justicia tiene que aplicarse y el hecho de que se haya decidido esto no quiere decir que eventualmente, si la ciudadanía lo aprueba, se les vaya a juzgar haciendo a un lado a las leyes, eso ni siquiera está a discusión. Pero a mí lo importante de este ejercicio me parece que es darle voz a la ciudadanía. O sea, la justicia ahí está y se supone que es deber de los jueces y de las autoridades aplicarla, lo cual nunca se ha hecho, casi nunca se ha hecho, salvo contadas excepciones, porque la aplicación de la justicia es absolutamente inequitativa en este país. La justicia es justicia para los desposeídos, es a los que se les aplican las leyes y los castigos, y para los grandes empresarios, para las élites, es una impunidad absoluta. Y cuando hay castigo a estas élites, más bien no tiene que ver con la justicia, sino con arreglos populares, con vendetas, con venganzas planeadas desde el poder. Sí, sí, y son chivos expiatorios, que finalmente sirven para que todo siga igual. Es cambiar un poquito para que todo siga igual. Pero a mí lo que me parece importante de esto que está sucediendo ahorita es darle voz a la ciudadanía, permitir que el pueblo se exprese, permitir que tome parte en la discusión pública, en las cosas de la república. Esto es lo que me parece que es más importante. Pero el pueblo no sabe. ¿Qué va a saber el pueblo? Yo además quisiera plantear una cosa. A mí me parece que estamos, digamos, solo viéndole el aspecto negativo al tema de la impunidad. También tiene cosas positivas. Por ejemplo, a partir de la impunidad se ha desarrollado toda una cultura o toda una picaresca de la corrupción que es increíble, con frases como esta de, yo estoy con el candidato porque le debo muchos favores si pienso pedirle más, el que trans avanza, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, todo, todo antes que la renuncia, amistad que no se refleja en la nómina, es mera demagogia, etc. Entonces digo, esas cosas yo creo que sí las vamos a acabar extrañando, no me digan que no. Hay que hacer una impunipedia para el chamuco, ¿no? Sí, claro. Sería padrísimo que nos ayudaras a hacer una impunipedia para el chamuco. Nueva sección para el chamuco TV. Ya tenemos una impunipedia. Yo encantado. Por supuesto. Oye, esto está más grave de lo que pensé. Y se te olvidó la de un político pobre. Un político pobre es un pobre político. Es un pobre político, ¿no? Yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Eso es básico. Pero fíjate, un político pobre no es más que un pobre político, es en realidad una versión mexicana de una cita de Maquiavelo, que Maquiavelo escribió, un príncipe pobre no es más que un pobre príncipe. Es la versión republicana, o sea, no, no puede ser. Es de la región cuatro. Es un esculto, digo, es una versión culta. El cinismo y la corrupción también tenían sus niveles de cultura. Y ahora, de veras, los robos que ha habido en la era neoliberal han sido una cosa impresionante. Como que algo ocurrió en la era neoliberal, porque si tú revisas, por ejemplo, los grandes fraudes de tiempos de López Portillo, que eran muy grandes, eran de millones de dólares, yo recuerdo, por ejemplo, el caso que llevó a Díaz Serrano a la prisión, era un caso por un desvío de arriba de 10 millones de dólares, que resulta que no lo había hecho Díaz Serrano, sino parece que lo hizo la hermana del presidente. Y para no tocar al presidente, metieron a Díaz Serrano. Pero ya en tiempos del era neoliberal empezamos a ver fraudes, digamos, en los que la escala subió. Ya no eran de millones de dólares, sino de cientos y miles de millones de dólares. Como el caso de Cabal Pérez, Fobafroa. Y todo eso ha quedado impune. Sí, 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 tienes toda la razón. Yo creo que se embalentonaron a partir de la segunda... O agarraron vuelo. Ah, exacto. Agarraron vuelo. Sí, porque no pasaba nada. Podías hacer lo que fuera y de verdad que no te preocupabas en lo más mínimo. Y no solamente, digamos, este saqueo sistemático del erario público y de este abuso del poder para hacer negocios, negocios personales, negocios familiares, negocios con los amigos, crear una burguesía de cuates, una gran burguesía financiera, comercial, empresarial, en sectores estratégicos de cuates, sino también todo lo que siguió como una práctica consuetudinaria del Estado mexicano, que es la represión contra las oposiciones. Porque, bueno, acuérdate de 88, además del fraude electoral, pues los asesinatos de Ovalle y Gil, que eran los encargados del sistema de cómputo del Frente Democrático Nacional, y que fueron asesinados días antes de la elección y la caída del sistema y estas cosas que... Y el asesinato de cientos de perredistas. Sí, sí, sí. Yo creo que lo importante es esto que señalas. No pasaba nada. Sucedían todas estas cosas y no pasaba nada. El chiste es que ahora sí pase algo. Porque finalmente el abuso del poder o crímenes o corrupción va a ser difícil de acabar con ellos. Pero si se castiga como debe ser, ahí sí entonces algo va a pasar. Esperemos que sí. Esa es la apuesta. Bueno, estamos aquí en el plus de YouTube del Chamuco, hablando con el gran historiador Felipe Ávila. Yo le tengo una pregunta, Felipe, que es muy sencilla. El tema de la impunidad, ¿no acaso también nos hace más... Ha hecho que en el país impera una política o una cultura política del cinismo más sólida? Yo recuerdo, entre otras cosas, que Carlos Nonsiváis tenía en sus textos algunas recopilaciones de frases de políticos que eran tan estúpidas que solo se explican por el hecho de que estaban convencidos de que podían decir lo que fue y no pasaba nada. Te voy a citar algunas. Por ejemplo, en un momento dado, un dirigente de la CTM agarró y dijo en la CTM somos más marxistas que el Papa. Y otro, por ejemplo, un senador en un momento dado dijo vedazo aquí en el Congreso de ninguna manera, vedazo el de Calígula que nombró senador a su caballo. Sí, tienes toda la razón, Fis. Y yo creo que ese cinismo no solamente permeó a la clase política, sino también a las élites, a las élites empresariales. Tú recordarás la frase de... Que se hicieron después uno... Sí. Una amalgamasa. De Azcárraga, que decían que ellos eran soldados del PRI al frente de Televisa, como si eso fuera un orgullo decirlo, porque yo creo que en el fondo ellos sabían que eran intocables. Yo creo que ese es el problema. El saber que no había castigo, el saber que podían hacer lo que quisieran, que podían robar lo que quisieran, que podían incluso tomar decisiones que implicaban masacres, represiones, como las que hubo, como todas las que pueblan la historia de los últimos 50 años en México, los llevó a sentirse realmente intocables, ¿no? Es que lo eran. Es que eran intocables, ¿no? Y eso hacía que en sus círculos cercanos, pues, trascendiera, porque era un comportamiento frívolo, un comportamiento egoísta, un comportamiento soberbio, un comportamiento que no tenía ningún pudor, y en donde, pues, tenían frases como estas que acabas de mencionar y que han pasado a formar parte trágica de la picaresca mexicana, ¿no? Que a lo mejor entre ellos podía ser motivo de chiste, de risa, de guasa, pero para la población la verdad es que era una afrenta más, ¿no? Un agravio, un resentimiento, porque esa conducta, lo que está expresando, es un desprecio, finalmente, hacia la sociedad que no es gente bonita como ellos, ¿no? Es como poner una barrera de clase, que además está defendida por las instituciones, por las leyes, por las prácticas y por las Fuerzas Armadas, en donde estás en una burbuja que te permite vivir en esa fantasía, pero que es una fantasía real, que tiene un enorme costo político, un enorme costo social y un enorme costo para el grueso de la población y que no había manera de modificarlo, ¿no? Era como si fuera un destino manifiesto, ¿no? Que tuvieras que aceptarlo como algo natural en donde no podías hacer nada, porque en realidad no podías hacer nada, porque si te atrevías a alzar la voz, si te atrevías a opinar, si te atrevías a protestar, pues te caían a palos, si es que bien te iba, ¿no? Pero si eras de las clases más bajas y te radicalizabas, pues entonces sí, lo que te esperaba era la paz de los sepulcros, ¿no? Y eso, por desgracia, pues están los 60 mil desaparecidos de los últimos 40 años, ¿no? Que es una historia siniestra que también apenas está empezando a salir a la luz pública, porque era un tema tabú que no se podía tocar, ¿no? Oye, yo quiero salir un poquito del tema de la impunidad y quería preguntarte algo, ¿tú sabes de historia? ¿Algo sabes de historia? Un poquito, un poquito, mucho más que nosotros. De muchas cosas no sé. Se ha hablado mucho en estos últimos meses o en estos últimos años de la relación que hay o lo parecido que hay o las semejanzas que hay entre el momento actual y Madero. Pero ahora con este movimiento de ultraderecha, el famoso Frena, que está ahorita en el Zócalo, con papalotes de casas de campaña, ellos acaban de rescatar el viva Cristo Rey, ¿no? Entonces hay ahí un paralelismo con los cristeros, del cual pues no se ha hablado. ¿Tú crees que hay ahí una relación directa, hay una herencia de ese movimiento de los cristeros? ¿Puede haber un movimiento cristero en 2020 en la ciudad, en el país? Pues ojalá que no. Ojalá que no. Mira, yo creo que hay muchos paralelismos. Desde luego el gobierno democrático de Francisco y Madero fue disuelto brutalmente. Ese experimento que era el nacimiento de México a la democracia fue abortado a sangre y fuego. Ellos que no están a favor del aborto, y mira. Sí. Yo creo que es el primer golpe de Estado que se va fraguando, que se va organizando, maquinando a partir de las élites, pero también a partir de los medios de expresión de la época. Porque la decena trágica es un proceso que culmina algo que comenzó muchos meses atrás. Y particularmente el FIS lo sabe muy bien, porque incluso ha sacado un libro de caricaturas maravilloso sobre esto. Los periódicos, la mayoría de los periódicos, fueron preparando el terreno para el golpe militar. Fueron usando las páginas de los diarios como tribuna para difamar, para denigrar, para hacer mofa, para burlarse, para hacer escarnio de Francisco y Madero de una manera impune también, de una manera irresponsable. Y ellos fueron creando las condiciones para el golpe militar. Hubo dos intentos de golpe que resultaron fracasados desde la derecha, desde los sectores porfiristas, desde las élites del ejército. Pero quien le puso el golpe final a Madero fue un levantamiento de las Fuerzas Armadas que habían sido derrotadas por la Revolución. Y este golpe fue apoyado por las élites, por la alta jerarquía eclesiástica, por el Partido Católico, que era un partido legal que había surgido en 1911 durante el interinato después del triunfo de la Revolución. Y ellos se alinearon con la dictadura que le puso fin de manera trágica al sueño democrático maderista. Ahora, el antecedente que tú señalas, pues sí, su relación más directa está con el movimiento cristero. Estas consignas de Viva Cristo Rey y estas manifestaciones y estas salidas a la calle, esta toma de la calle como si fueran procesiones, pero con un carácter político, pues desde luego sus antecedentes están en el rechazo de los grupos católicos de ultraderecha a la Constitución de 1917, y particularmente al artículo tercero que le quitó al clero cualquier posibilidad de participar en la educación, y el 130 que prohibió a las asociaciones clericales como sujetos con derechos jurídicos. Desde luego la cristiada se explica por ese rechazo de la jerarquía católica y de los laicos católicos de extrema derecha a los principios liberales y democráticos de la Constitución de 1917. Y yo creo que ahí está como el símil más directo, el que en 2020 veamos a grupos que reivindican y que vuelven a poner en la calle y en las movilizaciones estas consignas de Viva Cristo Rey, pues desde luego que lo único que nos indica es que para ellos eso que ocurrió en los años 20 es un movimiento que los inspira y que los orienta, y bueno, pues ojalá que midan las consecuencias, porque yo creo que nadie quiere que vuelva a ocurrir una cosa así, no creo desde luego que vaya a ocurrir una cosa así, pero eso sí lo que te habla es como de una afiliación política e ideológica. Y de mucha ignorancia, ¿no? También, sin duda. Y en ese sentido, entonces, ¿sí sería correcto o no sería correcto decirles conservadores a estos sectores, llamarlos conservadores? No, yo creo que desde luego que les queda el calificativo, ¿no? Porque es un movimiento que surge como protesta y como rechazo a las transformaciones que se están poniendo en práctica por este gobierno federal. Desde luego, bueno, la consigna que los unifica es que se vaya el presidente López Obrador, ese es como el cemento que los une, que los identifica, que los moviliza. Y eso lo que está expresando es un movimiento político que está en contra de las transformaciones que está poniendo en práctica este gobierno y que son transformaciones que buscan revertir la contrarrevolución neoliberal. Y desde luego, que si hay un movimiento social que se está expresando así, pues lo que está indicando es que no quiere que avance ese proceso de transformación y que lo que está defendiendo es el status quo anterior. Y desde ese sentido... Que incluya la impunidad. Claro, por supuesto. Sí. Pues sí. Desde ese punto de vista, lo que quieren es regresarse para atrás, es volver la rueda de la historia para atrás. Pero como 500 años. No tantos, pero muchos años. Pues yo sé que... Sabemos que te tienes que ir, entonces pues no nos queda más remedio que despedirte con un agradecimiento total por toda esta información. Aquí salieron buenas ideas. Y pues ya nos vamos, Fis. ¿No? Señoras y señores, pues... Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Maestro, doctor. ¿Qué? ¿Nos has curado hoy? No, hombre. De la ignorancia. Cuídense mucho, señoras y señores. Nos vemos a la próxima. Ya lo sabe, comparte este programa porque se puso buenísimo, como siempre le decimos. Nos vemos. Váyase, váyase bien. Cuídense bien. Nos vemos. Bye. Mamá, mamá. Y laWow LaWallia LaWallia Gracias.